El error DeepOcean en Minecraft puede deberse a diversas causas como problemas de conexión, archivos del juego dañados o conflictos con otros programas. Por suerte, existen múltiples estrategias que puedes implementar para corregir este error y poder jugar Minecraft sin contratiempos. Click on Downloadable Version. Click on Download the Gaming Services Repair Tool for PC. Wait for the repair to be downloaded. Right-click the tool and select Run Administrator. Select Yes. Now wait for the tool to repair your Xbox app. If the tool worked, then type Y and then press Enter. If the tool worked, then type Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.